Se que no quieres ni escucharme, se que ya todo terminó. Y yo no quiero hablarte, quiero escribirte una canción. Y entonces tienes que escucharme y por la radio irás mi voz. Intentaré tocarte en tu pequeño corazón. Una lágrima tuya mojará este papel. Solo un par de palabras te diré. Y me olvidarás cuando me veas. Y ni siquiera me mirarás. Probablemente te verás, siempre te ha gustado interpretar. Pero la película terminó. Y ya solo se oye mi canción. Frase tras frase, perforando tu corazón. Y sabrás que te quiero y que siempre te querré. Solo un par de palabras te diré. Solo un par de palabras, solo un par de palabras, solo un par de palabras te diré.